La lengua egipcia Hola, soy José Javier Martínez, profesor de georíficos de Cepoat. A lo largo de estas semanas vamos a adentrarnos en el mundo de la lengua de faraones, el egipcio. Ya desde la antigüedad el hombre ha mostrado siempre una gran fascinación por la lengua egipcia, su escritura y su simbología. Con este curso gratuito no se pretende profundizar en la misma, pero sí acercar a un público general esta lengua a través del programa J-SERS, lo que nos permitirá, por un lado, su fácil escritura, el aprendizaje de los conceptos básicos generales de la lengua, la adquisición de metodología básica, así como la traducción de pequeñas frases en unas pocas lecciones. En definitiva, se quiere, con este curso, introducir a los alumnos en la lengua de los egipcios de una manera paulatina a través de videotutoriales para que aquellos que tras este curso tengan mayor interés puedan adentrarse en la lengua ya sea de manera autónoma o a través de cursos especializados. Os espero.